Aaaaaaaa Quitense la cara de pendejos que tienen we Ah no creo que Colombo pueda Claro Claro Así como tu bolo, no se puede quitar pendejo Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Wea ya paso Halloween, ya quítate esas kindle Cállate Y hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro bien canal El video de hoy es un video de NMA aquí con la Plebe Gamer Estamos aquí con Roberto, con Juan, con Colombo y con el señor Eric Porque hoy vamos a hacer una batalla épica Una batalla épica de bolas de nieve Ok, este, aquí va a estar lo interesante Un equipo va a tener que tener tres... Uy, pero no se vale porque Juan tiene unas bolas más, aparte de las nieve El punto es de que cada quien, cada equipo va a tener una base La base es esta que está acá atrás Y tiene que llegar al medio, donde está el cofre y agarrar el loot del medio Y regresarse a la base para ganar el partido o la partida Si es que eso no llega a pasar, el que llegue a morir primero Cada quien tiene solamente tres vidas Pues ese equipo, perdón, el que llega a morir primero pierde y el otro equipo gana Ok, ya, ¿le explique bien o no? ¿Me entendieron o no? No, bueno, entendí mi verga Pues, regresa el video y repítelo tres veces hasta que le entiendan Porque no volver a explicar a esta la verga Oh, o sea, ocupamos de ver el cofre que está ahí en medio y el primero que lo agarre gana Exacto Oh, Juan, eres la verga, bro Bravo Pensé que no te ibas a entender No había entendido, hijos de su puta madre Por eso me estoy preguntando Oigan, pero no se han dado cuenta ¿Qué? ¿Qué? Que las bolas de nieve no nos empujan ¿Por qué? Ah, porque es un plugin, pendejo ¿Qué? No van a ser bolas de nieve, van a ser arcos porque tenemos un plugin donde no nos deja empujarnos con bolas de nieve o con caña Pues nada, ahora con el arco Juan, ¿ya perdiste la primera? No mames, no, espérense, espérense Ok, bueno, empezamos en 3, 2, 1, ya Ay, no Ya te caíste, espérense Ahí está la verga, a la verga, puto A la verga, órale, órale, órale Órale, órale, órale No mames, me caí Puta madre Dos, uno Ya Vámonos Yo reclamo A la verga, puta madre Seguimos, hija de puta Ahí te veo, polinesios Se va a joderle, se va a joderle Nooo, pucha Seguimos, pita, no se vale Ok, otra, otra Todos perdimos la última vida, ya, eh La última vida, güey Aquí, esa es la última vida, ¿ok? Ya Aguado Oh, oh, verga, güey Oh, me volví a salvar Holy shit Quitate Oh, fuck, güey, Colombo, tengo miedo, güey Fuck Holy shit, güey Está mastigando horrible, güey Chorrem Le di Sí, 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 a huevo A huevo, a huevo Al señor Eric, güey A huevo Y el puto está atrás del cofre, güey El puto está atrás del cofre, hijo de puta, güey A huevo, a huevo, a huevo ¡Miro, me lo! ¿Quién me pegó? Qué puto asco me das ¿Por qué me teletapostó? Hijo de tu... Le di, le di ¿Qué, Colombo? No Ah, qué puto sucio eres, güey No, güey ¡Ah! ¡Ah! ¡Mátalo! ¡Ya iba a ganar, hijo de perra, güey! ¡Ah! 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 Solo falta ese puto rucko de mierda ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, güey, ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Morí, güey! No quiero ver nada más, güey ¡Dale, pinche Roberto, pendejo! ¡Oh! ¡Me di una, güey! ¡Dale, Roberto! ¡Qué onda, entreguen! ¡Colombo! ¡A huevo, a huevo! ¡A huevo! Vamos Roberto. Vamos 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 Tú no pendejo. Yo sí Pendejo Por ahí esta mas dificil wey Que ahí no es Dennis Regresa Jesse Tengo miedo. Cállate 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 No! 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 Fuck you! Fuck you! ¡Que no me avisa! Música 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 Música